Hola, muy buenos días. El día 1 empezamos el reto de texto. 25.000 kilómetros por una buena causa. Recordar los mensajes que estuvimos entrenando en el centro de fitness. Primero, nada de pereza. Intentar establecer un grupo de trabajo que os ayude a seguir el plan de entrenamiento. Segundo, puede ser que alguien tenga miedo a lesionarse. Entonces, seguir el plan. Muy importante seguir todas las indicaciones del plan y las indicaciones que vamos a dar en los diferentes entrenamientos y en los diferentes vídeos. Tercer elemento, no tengo tiempo. No es cierto. El tiempo es una lección de preferencia. Siempre hay un tiempo. Hemos venido precisamente aquí. ¿Por qué? Porque delante de vuestra empresa tenéis este espacio. Aunque sea este pequeño espacio de hierba donde podéis aprovechar para hacer algo de práctica deportiva. Vamos a repetir aquí y ahora los ejercicios que estuvimos enseñando en la sesión de fuerza que hicimos el viernes de la semana pasada. Recordad, posición de plancha. Los brazos bien puestos a la altura de los hombros. Los pies a la altura de las caderas. La cadera ni arriba ni abajo. Perfectamente recto. Una vez he fijado esta posición, sencillamente levanto un brazo y vamos a trabajar toda la musculatura abdominal y toda la musculatura pectoral. Y puedo hacer el otro brazo. Y puedo hacer 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Bien. Siguiente ejercicio. Me voy arriba. ¿Sí? Y bajo. Siguiente ejercicio. Me voy arriba y doy la mano. Una vez hagáis hecho esto, acordaros los ejercicios de cuádriceps que estuvimos trabajando. Sentarse apoyados en la pared, con la zona lumbar enganchada en la pared, pero sin silla. Podemos apoyar las manos en la silla. Acordaros de inscribiros al reto, bajaros una aplicación de tracking, bajaros la aplicación de WeFitter. En el mail que os enviaremos estará toda la información. Nos vemos en el siguiente vídeo.